La idea es que la influencia normativa es muy fuerte. Como decía antes, somos seres sociales y lo que pasa a nivel normativo, a nivel social, nos influye tremendamente. Tiene una influencia muy marcada sobre el comportamiento y esa influencia es tanto de carácter prescriptivo, es decir, de lo que se debe hacer, que es lo que debemos hacer, debemos hacer lo que nos debe ajustarnos a esa norma social, porque si no, como hemos dicho antes, vamos a sufrir, vamos a ver influida negativamente nuestra identidad y vamos a tener el pensamiento categorial de que eso es algo que está fuera de la norma y también tiene un carácter prescriptivo de lo que no se debe hacer. O sea, no solo lo que se debe, sino lo que no se debe. No debo hacer cosas que están fuera de lo socialmente aceptable. Entonces, un poco desde este marco, lo que podríamos pensar es que quizás sea más efectivo cambiar las normas grupales, y sociales que la conducta individual, porque por mucho que tratemos de cambiar la intención, y en esto ya sé que estoy siendo provocativa, pero luego lo podemos discutir si queréis en la ronda de preguntas, pero la intención es importante, pero al final, repito, somos víctimas, entre comillas, del sistema y estamos muy influidos por lo que pasa ahí fuera. Entonces, creo que una reflexión que sale de esto es que el foco tiene que estar en todo ese marco normativo y marco social para poder generar cambios reales dentro de las organizaciones.